Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, ahorita estamos aquí desayunando con las niñas Preparé huevitos con mazorca y salchicha Y mis famosos muffins de banana Hola Y yo estoy desayunando lo mismo Huevitos con mazorca y salchicha Mis muffins de banana Mi café Aquí están el resto de los muffins Y les había dicho que les iba a compartir la receta de estos muffins Así que les tengo una noticia Y es que creé otro canal para todos estos tipos de videos Entonces, como saben, en mi canal principal yo hago más que todo vlogs Les comparto cosas de las niñas, de mi vida como mamá Tips y todas estas cosas Así que decidí crear otro canal donde les voy a poner muchísimas recetas Donde les voy a poner el tutorial de cómo me hago las uñas de gel De cómo me hago las ondas del cabello Y todos estos videos que usualmente no coloco en mi canal Porque sé que no a todo el mundo le interesa este tipo de videos Así que decidí hacer un canal separado para este tipo de videos Para que a los que les interesen este tipo de contenido Como de recetas, de belleza De mil cosas que voy a estar haciendo Entonces para que vayan a suscribirse a este canal Para que disfruten este contenido Que es totalmente diferente a mi canal principal Así que les voy a dejar el link en la descripción del video De este nuevo canal Donde ustedes se pueden ir a suscribir Y que hoy les grabé la receta de estos muffins Así que muy pronto, muy pronto lo voy a subir en este canal Y tan pronto lo haga les voy a avisar Creo que para cuando suba este video El video de la receta de los muffins Ya va a estar en el otro canal Así que vayan, suscríbanse Y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video Para que hagan esta receta que está exquisita Y como les dije, ya se las grabé Así que muy pronto la voy a subir Y sí, estén pendientes para todo el contenido Que voy a estar subiendo en este canal Ahí voy a estar subiendo más o menos una vez a la semana Porque como les dije, voy a hacer este tipo de videos Como recetas, desayunos para bebés Snacks, almuerzos Esto me lo piden muchísimo en mi canal Pero como les digo, no lo hago casi Porque sé que no a todo el mundo le interesa ¿Qué pasó? Pero como les dije, no lo hago casi Como les dije, no lo hago casi Porque sé que no a todo el mundo le interesa este contenido Así que por eso prefería hacer un canal totalmente aparte ¿Cierto? Sí Pero va a estar muy, muy chévere Así que vayan y se suscriben Y sí Ahorita vamos a terminar de desayunar Y les voy a contar qué vamos a ir haciendo Así que continúen con el video Mira, ¿están listas? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? Mira el agua ¿De qué color está? ¡Verde! Bueno, estas muñecas ya están listas Bañadas Y arregladas para tomar su siesta Vean tan bello el peinado que les hago ahora No sé si lo alcanzan a ver Y les voy a dar sus onces antes de dormir Tengo aquí a cada una Un muffin De los que preparé esta mañana Y un yogurcito de estos Así que les voy a dar sus onces Y luego van a tomar la siesta Bueno, ya terminaron de comerse en sus onces Ya están aquí en el cuarto de ellas listas para su siesta A la hora de la siesta les hago el mismo procedimiento de la noche De ponerles la alarma De leerles un cuento Y todo eso ¿Cierto? Así que las voy a acostar con la siesta ¿Sí? Vamos a dormirnos Bueno, yo ya acosté a las niñas a su siesta Así que ahorita me voy a poner a colocar una ropa en el puesto Porque ayer lavé mi ropa Así que hoy toca ponerla en el puesto Y hoy ha estado lloviendo todo el día Así que el clima está así como para uno quedarse acostado Viendo una película Pero no Tengo mucho que hacer Así que Hoy vamos a ir con Lio A comprar las cosas que les compramos a las niñas mensualmente Los pañales, los wipes y todo esto Entonces vamos a ir a Target Y luego vamos a ir a Mercar El mercado lo hacemos más o menos Cada 10 días Sí, por ahí como cada semana Cada 10 días En algunas cosas Entonces les quería compartir un poquito de esto Cómo lo hago Y lo que yo hago y me funciona súper bien Es hacer el menú de la semana Se siente que cuando uno planea como día a día lo que va a preparar Y todo es mucho más organizado No pierde uno tanto tiempo pensando en qué va a preparar ese día Y compra uno mejor el mercado Porque ya uno sabe lo que necesita para cada día Y nada se va a desperdiciar Ni nada va a faltar Así que Eso es algo que me sirve mucho a mí Entonces Ahorita después de que coloque la ropa en el puesto Me voy a poner a hacer la lista Del menú de esta semana Y luego voy a ver si alcanzo a editar el video De la receta de los muffins Que como les dije la grabé esta mañana Y ya cuando las niñas se despierden de su siesta Entonces vamos con Lío a comprar las cosas Entonces acompáñenme La receta de los muffins Bueno y ahorita ya son las 3 y media Ahorita estaba editando el video de la receta No lo terminé Me falta arreglar unos detalles Pero lo voy a hacer mañana en la mañana Así que Últimamente estoy despertando a las niñas A las 4 de la tarde después de su siesta Porque se estaban despertando Como hasta las 5, 5 y cuarto Y ya era muy tarde Así que en la noche se estaban despertando Como sin sueño Entonces les acorté un poco la siesta Y por eso las despierto a las 4 Entonces ahorita en esta media hora que me queda Me voy a poner a hacer la lista De los menús de la semana Para anotar todo lo que necesito comprar Ahorita que vayamos a mercar Y sí, entonces eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita Some might say that I'm a loner But I just call it being free I am my heart's only owner Or at least I used to be Cause now I'm firing Bueno y ya estamos en el carro Aquí está Leo Hola Ahí está Grace Y ahí está Faith Bueno y ahorita ya vamos a empezar Sí, ya vamos a empezar con nuestras compras Pero primero vamos a pasar por un café Así que vamos a ir a Starbucks Y luego vamos a ir a dos supermercados diferentes Y por último vamos a ir a Target A comprar pañales y todo eso Un tip que les quería dar rápido Que yo hago Es que cuando hago la lista de las cosas que necesito comprar Y luego voy a la cocina Y miro las cosas que ya tengo Para no volverlas a comprar Y luego tener dos de la misma cosa Así que es un tip que les iba a decir Y se me olvidó decirles Así súper random Pero bueno, me vamos a ir a Starbucks Y ahorita que estemos en el supermercado Hablamos Gracias Gracias, have it going Oh my goodness This one This one's huge Oh my goodness I'm not going to sleep too many Y yo me pedí Lo que siempre pido Un caramel mocchiato Oh, parco Y Yo les traigo a las muñecas Un birthday cake pop Que a ellas les encantan Como saben Ellas casi no comen dulce y eso Pero cuando venimos a Starbucks Tienen que comerse su cake pop Ya van a ver Miren, ya las vieron ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso, bebés? I wear his face Woo Wow Here you go, mamá Yay Here you go, mamá Yummy Look, 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 look at Grace They're so happy Bueno, ya nos vamos a tomar nuestro café Y vamos a ir Where are we going first? Lidl Vamos a ir primero a Lidl's Que es uno de los supermercados Como les dije Vamos a comprar unas cosas Y luego vamos al otro supermercado Por el resto Bueno, ya estamos aquí en Lidl's Ahí está Grace Ahí está Leo Hola Sí, aquí tengo mi lista Tengo aquí algunas cosas Ahora voy a coger las frutas ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué? Bueno, aquí están las niñas Leo entró al baño Y esto es lo que llevo hasta ahora Tengo varias cosas en la lista Solo me faltan algunas Que las voy a comprar en el otro supermercado ¿Qué, mami? ¿Qué quieres? Bueno, ya acabamos de llegar a la casa Son las 9.40 Ya es super tarde Después de que fuimos a Mercari Eso dejamos las niñas en la casa Y fuimos Leo y yo rápido A Target A comprar los pañales Los wipes Y todo eso Así que les voy a mostrar rápidamente Lo que compramos Para que vean más o menos Como me organizo Con la comida semanal Para las niñas Para nosotros Y todo eso Así que les voy a mostrar un poquito Bueno, primero Estas son las frutas Que compramos para esta semana Compré bananas Manzanas Fresas Papaya Mandarinas Y naranjas Que están acá Naranjas Trato de cambiar las frutas Semanal Entonces como que Estas las compré esta semana Y la otra semana Compré unas diferentes Y así Compré esta pasta Como de vegetales Que es para las ensaladas Queda super rico Esta crema Que la necesito Para una receta Que voy a hacer esta semana De un pollo con champiñones Aceite Sal Estos son los vegetales De esta semana Que también los varío Así que Esta semana Compramos Espinacas Las mazorcas Siempre las compro Porque siempre las utilizo Para las cremas De las niñas Así que Son súper prácticas Zanahorias Squash Calabaza Zucchini Sweepoteiros Canabias bebés Tomates Papas diferentes Champiñones Vegetales Que vienen ya congelados País Y tomate cherry Que a las niñas Les encantan Crotones Para las ensaladas Y aquí tengo Todas las carnes Que compramos Pollo Carne Carne molida Salmón Más pollo Y así Carnes Bueno y aquí está Lo de las niñas Y lo de los desayunos Estos son los dos Que comen las niñas Los de nosotros Pan Salchichas Salchichas Queso Tocino Compré esta pestañina Que quiero probar Que tal Jugo de manzana Dos de esos Estos son los yogures Que ellas comen Leche Leche de almendras Que es esta Y ellas utilizan Una caja diaria Así que esta vez Habían cinco Entonces compramos cinco Jugo de naranja Estas barritas Que son de avena Y miel Dos de estas Estos son los yogures Que toman ellas Así que dos De estos Y de galletitas Compramos estos Animal crackers Y goldfish Que ya abrieron Y compré dos Cafecitos Para mí Y de Target Compramos Lo que siempre Compramos Mensual Que es Dos cajas De pañales De la noche Estos son los que ellas Utilizan solamente Para dormir Que son los Pampers Overnights Entonces compramos Dos cajas de estas Y compramos Dos cajas De estos De love Que a mí me parecen Súper buenos Para el día Están bien Para la noche No me gustan Para nada Porque no aguantan Toda la noche Entonces por eso Compramos Estos para la noche Y estos para el día Dos cajas también Así que esto es lo que Utilizan En un mes Cuatro cajas de pañales Esta es la crema Que compramos Para la colita Que les sirve Súper bien Compramos Dos de estas Ups Esto también Me lo preguntan Mucho Esta es la crema En tal Que ellas utilizan Vean Les va súper bien Con ella Y a ellas Les gusta Y los wipes Que compramos Son estos Que son De la marca De Target Y son para Piel sensible Vienen 736 Vienen Ocho paquetes De wipes Estos a veces Compramos más De la caja Para el mes Pero A veces Nos alcanza El mes Así que Eso depende Obviamente Hay meses Que tenemos Que comprarles Shampoo Acondicionador Y otras cosas Extra Pero este mes No necesitaban Nada de eso Esto era lo único Que necesitaban Así que eso es Lo que compramos Como les dije En el comienzo Del video Todo esto Lo compramos Como haciendo El plan Del menú semanal De lo que necesito Para cada día Para tener Como todo lo que necesito Para la receta De cada día Así que bueno Voy a poner El mercado En el puesto Y ahorita Hablamos Buenas tardes Ayer se me olvidó Cerrar el video Así que les voy a mostrar Un poquito De lo que estoy haciendo Para terminar Este vlog Ahorita estoy preparando El almuerzo Estoy preparando Unas papitas Sazonadas Con brócoli Que las voy a meter Al horno Estoy haciendo Unas pechugas Que tengo el resto Y las voy a preparar En salsa De champiñones Así que ahorita Que termine De hacer el almuerzo Y eso Les muestro Como queda También estoy haciendo Los diseños De las camisetas Que les conté En el video pasado Que van a estar disponibles En la página De Faith and Grace Collections Muy pronto Porque vamos a tener Diseños y estilos Para San Valentín Así que vas a disponer Muy pronto Para que puedan Hacer sus pedidos También quería Recordarles Que en Faith and Grace Collections Tenemos todos los moños A tres dólares Para que aprovechen Y hagan sus compras Les voy a dejar El link En la descripción Del video Para que se metan A ver Son unos moños Muy bonitos Así que aprovechen Nuestras ofertas En los moños Bueno y ya terminé De cocinar Aquí están Las papitas Con el brócoli Y aquí está El pollo En la salsa De champiñones Que quedó Deliciosísimo Y una ensaladita Que hice Y arroz Bueno y vean Ya el plato servido Quedó Exquisito A las niñas Les di lo mismo Su arrocito Con pollo Y sus vegetales Mmm Bueno así que Vamos a almorzar Entonces hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Al nuevo canal Que probablemente Estaría haciendo Esta receta Del pollo Así que no se la pueden perder Vayan y se suscriben Y activen las notificaciones Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Bye Bye